Y se van a la cabina, a salir a la chamba, siempre con publicidades, padre, con lo quita la bella, muchas gracias, a fallar con sonido, padres, eso, padres, padres, cumbia, árbale, vampirinos, gentes, mucho ritmo, mucho sabor, a vos, que conquista. Vamos a bailar, sabroso, como dicen, saludos, 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 gracias, vamos a bailar, saludos, 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 salud La última y nos vamos. 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 La última y nos vamos.